Campeones, 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 campeones Son muchas ya, son 14, mira como tengo la garganta Pero la verdad que es que venir es casi sinónimo de victoria Sentimos hoy que los chicos de Rojo hayan llegado tarde y se hayan ido pronto Pero bueno, la vida es así, soy muy madridista La dictadura del Real La dictadura del Madrid sigue siendo en Europa Reyes de Europa Reyes de Europa, muchas gracias En el principio estaba muy nervioso, no voy a mentir Pero luego, cuando Vinicius ganó Yo sabía que mi equipo iba a ganar Así que estaba un poco nervioso Pero siempre creí en mi equipo Disappointment, deberíamos haber ganado este juego Es solo una de esas noches Es solo una de esas noches Hola Madrid Hola Madrid Hola Madrid Hola Madrid